aquí estoy desde el cerro pelón arriba en la parte de arriba no más para que ustedes se den una idea de cómo es mi clima por aquí aquí siendo aproximadamente las 12 del mediodía está lloviendo la cámara con la que estoy firmando se está mojando estoy sacando que es todo aquí aquí esta parte para acá es de Santa Rosa corriendo la cámara hacia el Guajal vean cómo se encuentra el cerro del Guajal que de nombre le llamamos la parte hacia abajo los terrenos de Joselo allá los de del Guajal abajo los de Pegos terreno del Chico Vega los de Mi Tio Chico la Mesa el Cerro del Edén Ceucla miren cómo está de chulada este es el filo del medio estoy en el filo del medio que se encuentra afocando la cámara hacia San Cristóbal pero de San Cristóbal no se ve de la lluvia vení vine con custodia a buscarme un venado pero no me encontré más que solamente una sola mojazón que me llevo y con esto les termino aquí todo porque si no ustedes nomás lo que puedan hacer es emocionarse realmente a ti